Hola clase, hoy vamos a hablar de cómo crear imágenes mentales cuando estamos leyendo un libro. Cuando creas imágenes mentales, formas imágenes en tu mente que te ayudan a recordar lo que leíste. Entonces, puedes pensar en las imágenes. ¿Cuáles fueron las imágenes que miraste en el libro? Los sonidos, ¿cuál era el sonido de las cosas en el libro? ¿Había algunos sabores? ¿Estaban comiendo algo? ¿Cuáles fueron los sabores? Los olores, ¿habían algunos olores en el libro que te hacen recordar de qué se trataba el libro? Entonces, hoy vamos a leer un pequeño libro y yo quiero que tú piensas en todo eso para que después cuando vamos a tratar de recontar la historia, puedes decirme cuáles fueron las imágenes, en qué te hagan pensar las imágenes, cuáles fueron los sonidos, los sabores, los olores, ¿ok? Aquí está el libro. Hacemos un muñeco de nieve. Mientras estamos leyendo, mira bien los dibujos y piensa en las cosas de la nieve. Salgo a jugar. Mis amigos salen a jugar. Jugamos en la nieve. Hacemos un muñeco de nieve. Hacemos brazos para el muñeco de nieve. Hacemos ojos para el muñeco de nieve. Hacemos una nariz y una boca. Jugamos con el muñeco de nieve. Entramos en la casa. Papá nos prepara una sopa caliente y deliciosa. Ok. Regresamos un poquito. Aquí. ¿Cuáles son las imágenes que te puedas hacer? Mira, piensa en la nieve. La nieve piensa en la nieve. La nieve es fría. Y es en la nieve en el invierno. Y entonces está en el invierno. Y mira, la chimenea ahí. La chimenea está prendida. Y puedes tal vez oler la madera que está quemando. También aquí, si vamos aquí, también podemos ver la zanahoria, que es la nariz del muñeco de nieve. Las zanahorias, ¿qué sonido hacen las zanahorias? Puedes pensar en eso. También cuando entran en la casa. Trata de pensar cuando hace frío y entras en la casa. Luego puedes sentir el calor de la casa. Y dice que el papá hace una sopa caliente. Piensa en el olor. ¿Cuál es el olor de una sopa? Y piensa en el sabor de una sopa. Puedes pensar en las sopas que tu mamá o tu papá o alguien en tu casa hace. Piensa cómo te vas a sentir cuando vas a tomar la sopa. Porque tienes frío. Y tomar una sopa caliente en el frío te puede encalentar. Piensa en todo eso. Luego podemos venir aquí para tratar de recontar la historia. Trata de recordar lo que pasó en la historia. Pues las imágenes. Había mucha nieve. Entonces era de invierno. Y los niños estaban cubiertos porque tenía nieve. Y luego el sonido. Piensa en el sonido de la nieve cuando andas sobre la nieve. Le hace... Piensa en eso. Cómo están jugando. Cómo se siente la nieve. Es fría. Piensa cómo se siente la nieve en las manos de los niños del libro. Luego el olor tal vez de la chimenea con el fuego. Los sabores. Cuando entran en la casa pueden pensar como ya los niños están calentitos porque hace calor en la casa. Porque la chimenea está prendida. Y también que el papá está haciendo una sopa. Piensa en los olores y los sabores de la sopa. Qué huele la sopa. Y cómo sabe la sopa que hizo el papá. Entonces todo eso son crearse imágenes mentales. Todos los sabores. Los sabores. Los sabores.